Tu vida va a cambiar a partir de este momento, no ignores este video, esta música tiene mucho poder, decreta conmigo. El dinero viene a mi en muchas fuentes, hecho está para decretar. Te voy a compartir este video para que puedas rejuvenecer, pero además para borrar varias arrugas de tu cara en menos de una semana. Y ahora sí, por supuesto, vamos con el decreto. Cada célula de mi cuerpo expresa la energía, la alegría de vivir y disfruto de cada momento del día. Rejuvenezco al mismo tiempo que se borran las marcas del tiempo en mi rostro. Hecho está. Tu vida puede cambiar para siempre con esta afirmación. Repite tres veces todos los días y de toda la forma. Estoy mejorando y mejorando. Haz esto tres veces al día, todos los días y observarás un milagro ocurrido en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!